Ante los incas, los brasileños dieron una nueva demostración de superioridad con cuatro goles convertidos por Alexandro, Everton Ribeiro, Richarlison y su gran figura Neymar. En dos partidos contabilizan siete goles a favor y cero en contra, estadísticas que lo ratifican como el favorito a quedarse con el título. Yo creo que por supuesto que dolido, no esperábamos un arranque con este resultado, sabiendo que por supuesto que Brasil es difícil, pero bueno, o sea, así se dio el partido, lamentablemente, o sea, fue un partido diferente de un tiempo al otro, vi un partido parejo. Nosotros también tuvimos nuestra posibilidad, lamentablemente no pudimos concretar. Con seis puntos, Brasil es líder, seguido por Colombia con cuatro, tercero Venezuela con uno. El próximo domingo se disputará la tercera fecha, a las cuatro de la tarde Venezuela enfrentará a Ecuador y a las siete de la noche Colombia jugará ante Perú un encuentro fundamental en la aspiración nacional de avanzar a los cuartos de final.